¿Qué es el Congreso Internacional de Tecnologías de Información y Comunicaciones? Andicom, Congreso Internacional de Tecnologías de Información y Comunicaciones, que reúne a la oferta y a la demanda del mundo de la tecnología, es decir, a los proveedores de tecnología, a las grandes marcas, pero también a quienes están interesados en que la tecnología les apoye en su modelo de negocio, más de 2.600 participantes, casi 1.000 empresas de todos los sectores de Colombia y Latinoamérica nos acompañan y, por supuesto, acompañado de una agenda académica con más de 150 conferencistas, una muestra comercial de más de 120 áreas de exposición aquí en esta bella ciudad de Cartagena. Hablando de transformación y transformación digital, pues Andicom también se ha venido transformando y arrancó de hacer un congreso en el que se hablaba de comunicaciones y de cómo las comunicaciones podían desarrollarse aquí en Colombia, hacer un congreso que incorporó las tecnologías de información después, entonces se convirtió en un congreso de tecnologías de información y comunicaciones y posteriormente pasó no solamente a integrar al sector de tecnología, sino a todos los sectores consumidores. ¿Qué es el Congreso Internacional de Tecnologías de Información y Comunicaciones? Un presidente que considera la tecnología como un habilitador del desarrollo económico es un presidente que entrega un excelente mensaje para toda la industria colombiana.